Las funciones de un facilitador son de coordinar, acompañar, gestionar, también puede ser sensibilizar a otras personas y empatía con el prójimo para que pueda conseguir un turno para que acceda al sistema de salud. Y espero que este programa continúe, para mí, porque para mi experiencia es como que estamos haciendo un buen trabajo de acercar al hermano indígena al sistema de salud. Facilitadores interculturales porque se da entre culturas. O sea, nosotros no tan solo sacamos turnos para nuestros hermanos, sino para todos los hermanos de diferentes pueblos y también para la sociedad en sí. El que necesite ayuda, uno lo puede asistir. No es necesario que sea de nuestro pueblo o de otros pueblos. Es para todos la asistencia.